TARSE Milas de historias que vagan Milas de historias que se extinguen En el camino que me hallo Nunca ha sido fácil liberarme del crimen Con los sonidos de mi barrio Los tranquilas y mercenarios Madres que apretan sus rosarios Para que la sangre nunca marchen su ser Entre buitres y pirañas Me perdón, solo venganza Ayer dijeron ser amigos Hoy celebran que me atacan Me ofrecen su amistad, su respeto y sus armas Buscan que en ellos confíen Para después vender mi alma Confunden mi bondad, dicen que es debilidad Pretenden que me duerma para nunca despertar La calle me crió con sentido de serpiente En la calle no se duerme, se descansa y se mantiene El producto de tus faltas lo alimenta mi venganza Solo duca mi sentido aunque a veces crean matanzas No soy un santo apóstol, no me gusta el juego en juego El cielo es exclusivo y el infierno va creciendo La muerte me sonríe y la maldad que me persigue Y una voz que me susurra No cometas un crimen La tiendas al llamado, mira como han terminado Venderían a su madre por un par de centavos No soy de los que juzgo, simplemente voy de frente Del barrio para las clicas La noche es el refugio, inspiración de bellos versos Me considero bueno, como diestro con sus lienzos Soy un espectador de la ira a la cual expreso Me doblego a los instintos, de mi lado oscuro y pienso Maldito aquel bendito que se da por bien servido Sueño se desvanece, cuando ordena genocidio El suspiro es muy frío y siente miedo el asesino Impuros como bendigos, somos parte de este circo Errores como tal, se buscan las soluciones Verder hoy es la base, mañana ves en temores Los pasos serán dados, no es con que la vida toque El sol de un nuevo día, saca flote, ilusiones Portador o mensajero, coge el pueblo complemento Estudio más a fondo el resultado, lo estás viendo Misetas, mi carreo, en mis propios huesos Inspiración completa y el silencio del empleo Milas historias que pagan, milas historias que se escriben En el camino que me hallo, nunca he sido fácil liberarme del crimen Son los sonidos de mi barrio, donde águilas y mercenarios A vez que aprieta su rosario, la regla sangre nunca manche su ser Yo veo mi vida a pasar de otra manera Entre las oscuridades de mi mente, las aceras Cada quien carga sus penas, se libera de sus cadenas Condenas que revuelven con tragos amargos Sienten en el pecho que el puñal está agrentado Y cuando están al lado, solo quieren hacer daño Caminamos laberintos desconocidos para el humano Y aunque te den la mano, jajaja ¡Socio! Solo quieren hacer daño Cada quien elige su camino Pero no pueden esconderse de la realidad Nosotros Tenemos las condiciones Las fases Que se demuestran en tarima Somos la verdadera familia Mostrando la realidad Hecha con honestidad Paz en las calles Este es el verdadero sonido del barrio